Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a su programa Aroma a Negocios. Estamos contentos, muy felices que usted esté allí nuevamente sintonizando fielmente este programa como cada semana donde venimos a aprender más de los negocios. Quédese allí que tendremos grandes sorpresas en el día de hoy donde estaremos hablando de la gestión del conocimiento. Continuamos con su programa Aroma a Negocios y me acompaña en este segmento Elisa. ¿Cómo estás? Muy bien, a que no se esperaban, ¿verdad? Que estuviera yo en este segmento, pero nos lo encargó Yaret. Por eso vinimos hasta de sombrero. Yaret, te mandamos un abrazo. Sabemos que estás un poquito ocupada, pero pues aquí con mucho gusto estamos cumpliendo, ¿verdad? Con este programa, su programa Aroma a Negocios, que semana a semana le traemos información, les traemos tips de gestión en cuanto a negocios, en cuanto a administración. Y pues qué gusto estar contigo, Thais. Igualmente. Hoy tenemos un invitado de lujo, mi gran amigo, el profesor Eduardo Sánchez. Y es un invitado de talla internacional, nos está acompañando desde Venezuela, que de hecho lo habíamos invitado para una sesión anterior, pero por problemas de conectividad, lo tuvimos hoy. Pero fíjate que quedó perfecto, porque justamente los temas anteriores han tratado acerca de eso de relaciones dentro de la empresa, ha tratado acerca de los diferentes tipos de empresas, ¿no? Como las no lucrativas. Y ahora el tema de hoy justamente es, yo siento, ¿no? El que mueve a la empresa, el que dicta el ritmo de cómo va la empresa. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con toda la organización, el conocimiento. ¿Cómo se gestiona el conocimiento dentro de las organizaciones? ¿Y qué importancia tiene para que mejore su productividad, para que mejore la motivación en los trabajadores? Y por ende, para que todos estén contentos en la organización. Qué bueno hablar de gestión del conocimiento, Elisa. Claro que sí. Y va muy ligado a este tema que nos encanta, que es la comunicación, ¿no? Mencionábamos en el programa, hace dos programas, que la comunicación, tú decías que es como la sangre, ¿no? En el cuerpo. ¿Y si se va la sangre? Híjole, no, no hay vida. Y yo decía que es como que el resistol que pega todo, ¿no? Así es. Dentro de una organización. Y justamente, dentro de este ámbito de la comunicación, ¿qué es la gestión del conocimiento, Thais? Cuando hablamos de gestión del conocimiento, usamos una palabra y es transferencia. Transferir el conocimiento, pasar el conocimiento, ¿desde dónde? Desde el lugar donde se genera el conocimiento, hasta el lugar donde se va a emplear. Y es muy importante que nosotros, como organización, nos demos cuenta que todo tiene que ver con el conocimiento. Cuando estamos vendiendo un producto a la comunidad, cuando estamos ofreciendo un servicio, estamos dándole el conocimiento de nuestra organización. A mí me llama la atención las instituciones de nuestra iglesia. Son instituciones que fabrican alimentos saludables. Y qué bueno saber que dentro de un paquete de plástico donde vaya un pan, no es solamente un pan. Allí va una cantidad de ingredientes elegidos cuidadosamente, con una mano de obra cuidadosa, que busca la salud del consumidor. Eso es conocimiento. Y eso significa que cuando se está produciendo ese pan, no solamente nos estamos enfocando a, bueno, somos una panadería y hacemos cualquier pan. Estamos haciendo salud. Eso es conocimiento. Incluso hablaba con el gerente de una de las empresas de alimentos y él me decía, Thais, en nuestro empaque colocamos un mensaje de salud. Nosotros colocamos allí una pirámide de alimentación, colocamos recomendaciones para que las personas se alimenten bien. Y cuando nosotros estudiamos la gestión del conocimiento, nos damos cuenta que tiene que ver con todo, con el empaque, con el color, con la publicidad, con el producto, con todo lo que las organizaciones hacen, tienen y desean compartir con los demás. Y justamente algo que les comento a mis alumnos de negocios internacionales y de contaduría, es que todo comunica. O sea, tú no puedes no comunicar hasta el decir, ¿sabes qué? No te voy a hablar, ya estoy comunicando algo. Entonces, en esto de la gestión del conocimiento, tú debes de tomar en cuenta que absolutamente todo comunica. Lo importante aquí es que lo hagas intencionado. O sea, que tú logres decir, yo quiero que este pan saludable, por así decirlo, mis nietos los lleguen a probar. Sí. ¿Cómo logras eso? Bueno, intencionando esa transferencia del conocimiento. ¿Cómo yo voy a tener que este, no sé, panadero experimentado entrene a este otro panadero y de alguna forma también se mantenga dentro de la institución? Sí. Porque ¿cuánto problema hay? Hubo como que una forma de, no chantaje, sino que de guerra entre empresas por el conocimiento, que mandaban infiltrados en organizaciones para robar recetas secretas. Y este, y entonces, ¿cómo lograr que esa receta se quede dentro de tu organización? Esa fidelidad en tus empleados para que no haya esa rotación laboral. Todo eso tiene que ver con gestión del conocimiento. Qué bueno que lo tocas, Elisa, porque cuando hablamos de gestión del conocimiento, nosotros debemos resaltar la importancia que tiene cada individuo dentro de las organizaciones. En las organizaciones, todos formamos parte del capital de la organización. Anteriormente se creía que eran solamente los activos tangibles. Tangibles, claro. Pero las personas somos muy importantes. A mí me gusta decir que somos más importantes que las cosas, las personas. Y cuando hablamos de gestión del conocimiento, debemos valorar a quienes trabajan en nuestra organización generando ese conocimiento, transmitiéndolo. Hoy en día estamos viviendo una situación muy particular en el mundo entero. Estamos en pandemia, estamos en contingencia, estamos guardados. ¿Quiénes han sobrevivido? Aquellas organizaciones que han sabido manejar el conocimiento. Y el conocimiento no es solamente datos, porque pudiéramos decir ahora, ¿qué es eso? Datos, información, conocimiento. ¿Cómo separo una cosa tan inerte, verdad? Como unos números, unos nombres. ¿Y cómo le doy vida a eso e importancia a la organización? Claro, hay algo que difiere. Una cosa es gestión de la información y otra cosa es gestión del conocimiento. Y antes de continuar, por favor, si tienen algún saludo que quieran dar, alguna pregunta, háganoslo saber. Aquí dentro de nuestro conocimiento vamos aquí a intentar responder, ¿verdad? Los números, el número para WhatsApp es el 826-114-1555. También están nuestras redes sociales, ahí donde nos están viendo en vivo, ahí escríbanos un mensaje, queremos saber de ustedes. Y bueno, regresamos al tema. Gestión de la información versus gestión del conocimiento. La gestión de la información es lo que tú decías, los datos. ¿Y cómo es de que yo voy a organizar esos datos? ¿En qué dispositivos? Tiene que ver mucho con las TIC, con la tecnología que vas a usar, los medios. Tiene que ver más con el área tecnológica. Así es. En cambio, la gestión del conocimiento, ahí es donde se involucra el lado humano. Ahí es donde tú involucras cómo transfieres esa información, como tú dices, a tu personal, a tus clientes. Agregarle valor a la marca. Claro. Nosotros, el conocimiento nos ayuda tanto, porque el conocimiento nos da ese poder, la información que necesitamos para llevarle al consumidor lo que él necesita. Cuando manejamos el conocimiento, podemos investigar qué quiere el consumidor, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Y por eso los mercadólogos trabajamos tanto con conocimiento y nos gusta hacer esos estudios de mercado. Eso es trabajar con el conocimiento. Nosotros debemos buscar la información, tener base de datos. Ahora esos famosos cookies con los que hemos hablado aquí en el programa, pues rastrean, rastrean la conducta. Yo les estoy dando ahorita una materia a mis estudiantes, comportamiento del consumidor. Y hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo, todos. Ahora mismo vamos a tener una exposición, Elisa, el próximo lunes, de las diferentes culturas en el mundo. Y cómo influye en la decisión de compra. Eso es conocer, manejar ese conocimiento para utilizarlo a favor de la organización. Y que obviamente los que estudian, como tú dices, en este caso tus alumnos, los que estudian estas herramientas logran que esa transferencia del conocimiento sea más efectiva. Y cuéntame un poquito más. Con relación al recurso humano en esta transferencia del conocimiento, ¿cuál crees que es el papel del líder de una empresa? Nosotros desde que reclutamos al trabajador, debemos tener una planificación en él. No se debe reclutar, mucho menos seleccionar ni capacitar, si no ha habido una previa planificación. Y en esto tiene que ver la gestión del conocimiento. Nosotros debemos tener base de datos que capten las necesidades de la organización. ¿Qué necesitamos? ¿Para qué lugar lo necesitamos? ¿Con qué características particulares? ¿Qué tipo de tareas debe realizar? Todo eso es información, todo eso es conocimiento. Una vez que llegas a trabajar a la organización, vienes con un background muy individual. Tú eres tú, estudiaste en una universidad, tienes una experiencia, pero cuando llegas a la organización es otra cosa. Trabajan de una manera diferente, es otra cultura. Y entonces ellos comienzan a adquirir el conocimiento nuevo de esa organización y a transmitir lo que traen. Fíjate, yo lo veo así como superpoderes, ¿no? Como adquiero algo y lo proyecto. Y entonces, si nosotros lográramos como administradores, como dueños de las organizaciones, como socios, como trabajadores, entender que es algo invisible el conocimiento, pero que al mismo tiempo es algo tan poderoso, Elisa. Si alguien domina un área, esa persona es muy valiosa y esa persona debiera ser multiplicadora de ese conocimiento, debiera irlo impartiendo a los demás colaboradores. Y la organización debe fungir como un buen coordinador para que todo se pueda ramificar. Y entonces, Elisa, tú que eres experta en comunicación, no te quedas sola con esa información, sino yo como organización me encargo de que tu conocimiento sea impartido a los demás y que todos nos beneficiemos de él. Fíjate qué importante. Y nuevamente, la transferencia, ¿no? El término que tú decías, la transferencia del conocimiento, es lo que hace que esa información no se quede solamente en datos, sino que se quede en algo intencionado y algo de provecho. Y la información es poder. Así es. La información es dinero. Como tú me mencionabas antes de entrar aquí al programa, si se te va un empleado, es dinero que se te va, porque es conocimiento que ya le brindaste, que ya le diste, y que también puede ser un mal uso de ese conocimiento. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a no tanto controlarlo, pero sí a canalizarlo. Así es. El conocimiento se canaliza, o sea, el conocimiento como una planta, lo haces crecer, lo haces dar frutos y obtienes regalías de ello. Creo que la palabra clave en la gestión del conocimiento es utilizar el proceso administrativo en ella. Yo insisto en que en cualquier área de la administración el proceso administrativo es fundamental. ¿En qué consiste el proceso administrativo? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Y esas cuatro fases, que las vemos desde el primer semestre que comenzamos a estudiar administración, son necesarias, por supuesto, para gestionar el conocimiento. Debemos planificarlo. No quedarnos de brazos cruzados esperando que llegue alguien que sepa algo para ayudarnos. No. Nosotros como organización, Elisa, debemos fomentar el conocimiento. Ahora, las organizaciones, nosotras trabajamos por bendición de Dios en una institución educativa y las instituciones educativas tienen como uno de sus fundamentos la investigación, pero todas las organizaciones deben trabajar en pro de la investigación. Claro. Cualquier organización que usted tenga, pequeña, mediana, grande, debe procurar investigar, debe procurar promover el desarrollar productos nuevos, cambiar empaques, buscar nuevas preferencias en sus clientes. Eso es gestionar el conocimiento. Y que a la vez, a pesar de que es un bien intangible, es algo que puedes vender. Tú dices, ok, ya me cansé de trabajar esta empresa, bueno, vendo esto como franquicia o le vendo a alguien el producto intelectual, la patente de esta empresa. Entonces, el conocimiento es poder, el conocimiento es dinero y es algo que uno debe de tener mucha conciencia, especialmente porque como cristianos, como mayordomos, nuestro producto debe de ser de calidad, debe de ser agradable y debe ser esperanzador. Se nos ha acabado este segmento. ¿Cómo ves? Se nos fue el tiempo volando. Bueno, es un tema súper interesante y lo que viene va a ser mejor. Así que tendremos un segundo segmento y luego... La entrevista con el experto. Muy bien. Así que ya regresamos en su programa Aroma a Negocios.